para que no haya psicosis, porque estoy seguro de que no va a pasar nada grave a los muchachos. No hay mayor motivo para un ánimo de psicosis. Hay que tener los cuidados normales que se tiene en cualquier otra ciudad. Bueno, diferentes acontecimientos se dieron estos días en diferentes partes del país, hace como 15 días. Pero en Sonora se juntaron como dos cosas, el asesinato de una maestra y un novio, una pareja que hace un año había programado su boda. Llegaron a la boda y resulta que todo indica, todo indica que el novio fue confundido. Entonces, el gobernador dijo, pero no caigan en psicosis. Bueno, hoy el presidente de México dijo, no caigan en psicosis. Pidió a la población hacer a un lado la psicosis, guardar la calma y actuar con prudencia. A lo largo de la administración del presidente, integrantes de su gabinete y aliados han minimizado episodios de violencia que han tenido lugar en varios puntos del país. El gobernador de Veracruz también dijo, no hagas psicosis lo de los estudiantes de secundaria que se intoxicaron. O sea, todo es psicosis. Bueno, sí existe el problema, sí puede existir psicosis, pero todo es psicosis. Bueno, ¿qué le parece si reflexionamos sobre el asunto? ¿En qué términos se dan las cosas? La tarde de hoy, en 98.5 FM, Heraldo Radio, hablamos con Zaire Monter, ella es especialista. Nos dio su definición de psicosis, su relación con lo dicho con el presidente López Obrador y conjuntamos toda una serie de cosas que se han dado en los últimos días para escuchar la opinión de los especialistas. Sí o no, o qué es lo que nos pasa, qué pasa en el psique, como dicen, qué pasa en nuestra cabeza. Hay algo importante para poder identificar que no podemos tener una activa parcializada. Sería irresponsable adjudicar absolutamente a un contexto psicótico factores que pueden venir desde una situación ambiental o algún factor biológico o algún factor del contexto. Ahora, hablando del contexto, la parte de psicosis al final es un proceso de desconexión con la realidad que involucra un ajuste que se necesita desde una pérdida del contacto con lo que estamos identificando en nuestro entorno. Este poder colectivo que tenemos como comunidad nos permite tener una fuerza que pudiera parecer invencible, pero al mismo tiempo que puede llevarnos a procesos en donde nos vamos difuminando con los demás. Entonces, tal como mencionabas, un fenómeno en donde puede haber un temor irracional, pensando en un tema de si se puede predecir o no una circunstancia como un sismo o qué puede suceder cuando estamos también muy vulnerables como sociedad, pensando en el contexto pandémico, en donde hay afecciones mentales que se relacionan con ansiedad, angustia y estados que empiezan a somatizarse. Entonces, es algo que podría ocurrir, sin embargo, es algo que se tiene que tomar con mucha reserva porque primero hay que evaluar que esto puede ser multifactorial. Multifactorial y nos dijo, nos dijo también que, bueno, hay muchas posibilidades de interpretación de las cosas. A mí en el caso de Chiapas y de Veracruz me llama la atención el hecho de que se haya dicho con tanta claridad de que los propios médicos, aquí hablamos con uno de ellos, que había algo que había sucedido y que él tenía en su diagnóstico un conjunto de elementos para pensar que algo pudieron haber ingerido los muchachos, agua o lo que fuera, algo de comer, vaya usted a saber. Pero bueno, esa es una parte. La verdad que lo importante es que no pasó a mayores, pero estamos ahí. Pero hay otra parte, la que tiene que ver con los hechos de violencia, que es muy difícil poder decir que no hay una psicosis cuando en la puerta, a la esquina, en la casa de al lado, matan a alguien porque va saliendo y resulta que se equivocaron, que era el novio equivocado y que no era él. Es difícil que tengamos como tanta calma, nos acabamos guardando, acabamos teniendo mucho cuidado, cosas de esta naturaleza que corresponde a las autoridades ofrecernos, darnos la seguridad y más en un estado que gobierna un exsecretario de seguridad. ¡Gracias!